Hay un incendio en mi cabeza, se nota que es verano y yo he plantado eucaliptos durante 15 años. No sé cómo ha podido pasar, pero siempre supe que iba a pasar. Por eso nunca juego a la Lotería Nacional, no hay nada que me dé más miedo que ganar. Aunque parezca que no me cuesta esquivar las 30 casas de apuestas que hay en mi carro. Me hablan de pagos a Hacienda, pero eso no es lo que me molesta. Solo quiero olvidarme. Por eso nunca le echo a la Lotería Nacional, no hay nada que me dé más miedo que ganar. La Lotería Nacional